Ya. Hola, hemos desarrollado nuestro sistema innovador llamado LightLock, que se basa en un sistema de reconocimiento de cercanía de personas con identificación luminosa. Ahora haremos una prueba. Primero está en azul diciéndonos que el sistema está activo. En el momento en que alguien se acerca, se pone en rojo pitando intermitentemente. Si se acercara demasiado, el pitido sería constante. Una vez estamos cerca, si le ponemos nuestra señal luminosa, nos marca que podemos entrar en el edificio, dando así el resultado que queda.